Música Hola, soy Lili de Recetas Simples y bueno, hoy les voy a hacer un aceite para el crecimiento del cabello que fortalece el folículo del pelo, me va a hidratar el cuero cabelludo, así que no se lo pierdan porque está muy bueno yo les voy a dar opciones de otras cosas con lo que lo pueden hacer el aceite y abajo les voy a dejar un video que yo ya hice de un tónico que también sirve otra cosa es si me siguen consultando para encontrar, yo abajo siempre les dejo en la casilla toda la fórmula, fíjense que abajo del título del video dice puntitos más, tocan ese más y se abre la casilla siempre ahí les voy a dejar toda la fórmula y para encontrar los videos, tocan en cualquier video sobre recetas simples se abre un menú, tocan videos y ahí tienen desde el último y bueno, a los más viejos que hace como 4 años así que bueno, ahí tienen todo, hay recetas también de cocina que yo en un momento hacía así que busquen los videos porque hay de todo, que a veces me preguntan cosas si hago un producto u otro y la verdad que ya lo hice igual síganme pidiendo que yo veo, les digo que ya está el video o bueno, búsquenlo ahí si quieren que haga alguna otra cosa me dicen y yo voy viendo y los voy a ir haciendo así que bueno, dicho esto, vamos a ver cómo se hace bueno, entonces para hacer nuestro aceite para fortalecer el pelo o para el crecimiento del cabello yo voy a hacer como un oleato lo voy a preparar ahora todo acá y lo voy a poner a baño María lo voy a tener una hora bien, bien, bien bajito pero en el fuego que apenas le dé calor hasta que se haga el oleato si quieren lo envasan y lo dejan descansar y si no, lo pueden empezar a usar y bueno, a medida que lo vayan usando ustedes van a ir viendo que después lo voy a pasar a este grande ustedes van a ir viendo que se va a ir como concentrando o mezclando bien los elementos lo pueden dejar adentro en el aceite o lo pueden filtrar si usan, como voy a usar yo, romero fresco porque no tengo seco el romero lo van a tener que sacar no lo dejen en el aceite pero si usan romero seco lo pueden dejar y después de un tiempo, bueno, lo filtran y lo usan yo voy a usar este frasquito que tiene como un piquito cremero así lo voy a poder sacar y me voy a hacer masajes en el cuero cabelludo lo voy a dejar una hora y ahí después ya puedo lavarme el pelo como de costumbre si quieren lo pueden hacer dos o tres veces a la semana como para dar más fuerza bueno, voy a empezar entonces tengo acá aceite de oliva yo puse 50 mililitros el frasquito este tiene 75 así que le puse 50 y le voy a poner 25 de aceite de ricino usen siempre dos partes de aceite de oliva y una parte de aceite de ricino les voy a poner voy a llegar un poquito más de 75 porque algo me va a perder se va a quedar pegado en las cosas que le voy a poner bueno, acá tengo un puñadito de esta pimienta si pueden conseguir esta pimienta que es pimienta de jamaica le dicen generalmente mejor que ven que es como más grande y como más perfumada si pueden conseguir de esta pimienta mejor si no esta hay en Argentina porque yo la uso para las comidas y hay allá así que la van a conseguir es un poco más cara pero necesita muy poquito y para la comida la verdad que es súper perfumada yo lo que hice con un palo de amasar la aplasté un poquito y la voy a poner acá adentro si no consiguen esta pimienta bueno, pongan de pimienta negra no hay problema yo igual abajo les voy a dejar todo la fórmula abajo le voy a poner dos ramitas de romero porque es lo único en mi planta pobre tengo una plantita en el balcón y le le saco tantas ramitas que casi no tiene pero si tienen más pónganle un poquito más si tienen seco ya les digo lo van a poder dejar y después otra cosa que le voy a agregar es clavo de olor también un puñadito así si hacen esta cantidad si hacen más cantidad bueno aprovechen y y pongan de más pero no por ponerle más cantidad el aceite va a estar mejor ya con esta cantidad es suficiente lo van a moler un poquito y lo van a agregar bueno que otra cosa les podría agregar yo no le voy a agregar más nada si después cuando una vez que tenga hecho el oleato van a ver le voy a agregar un poquito de vitamina E le voy a agregar aceite esencial de romero pero bueno si no tienen aceite esencial de romero no le agreguen porque ya le estamos poniendo el romero le podrían agregar laurel le podrían agregar tomillo cebolla deshidratada ajo deshidratado eso también favorece el crecimiento si tienen ganas si no bueno con esto va a ser suficiente lo que van a tener que hacer como les dije son unos masajes hacen bastante masaje en el cuero cabelludo porque lo que tienen que activar es la circulación con este aceite y ya les digo se lo dejan una hora lo voy a dejar acá porque pensé que que no iba a ser suficiente este recipiente pero lo voy a dejar acá bueno les digo los dejan una hora y después se lavan de manera normal esto lo voy a llevar a baño maría ya les dije lo voy a dejar bien bien bajito una hora lo voy a ir mezclando de tanto en tanto y bueno cuando termine y se enfríe les explico como seguimos bueno acá miren lo tuve casi una hora lo fui apagando lo prendía dejaba hervir un poquito el agua y lo bajaba otra vez y lo volví a apagar bueno lo tuve una hora yo lo voy a filtrar por completo pero si no bueno ya les dije lo que es pimienta y clavo lo pueden dejar miren igual se le quedó ven que quedaron partículitas pero eso no hay problema porque nosotros después de aplicar el aceite si no lo hacen con una gasa o algo que lo filtre bien pero no no me va a molestar eso al contrario le va a seguir actuando en el aceite esto por un lado yo acá tengo que les quiero mostrar un oleato que hice de zanahoria yo en realidad con un pelapapas hice tiritas de zanahoria las seque las dejé secar que en realidad no las puse ni siquiera en el horno las dejé acá arriba y se fueron secando con el calor y le puse un poquito de aceite de ricino hice un oleato que también se lo voy a agregar porque lo tengo y lo quiero usar pero bueno si no lo tienen no le agregan pero si lo quieren hacer esto es bárbaro para el pelo le pueden agregar cuando hacen un shampoo porque fortalece la zanahoria en el pelo es fortalecedora tiene mucho betacarol teno y nos va a hacer bien a las raíces al cuero cabelludo bueno a ver si puedo sacar todo mejor porque así ya esto lo uso porque lo tengo hecho y la verdad que lo quería usar a mi me encanta hacerme con aceite masajes en el pelo porque tengo el pelo muy seco entonces cuando puedo me hago algún oleato de zanahoria otra de las cosas que pueden usar es ortiga la ortiga también para el crecimiento es bárbaro yo les voy a hacer ahora no sé si para la semana que viene o la otra les voy a hacer un shampoo también para el crecimiento que está bárbaro van a ver así que bueno bueno que le voy a agregar acá ya lo tengo frío así que le voy a agregar aceite esencial de romero unas 20 gotas el aceite de romero es vasodilatador o sea que me va a servir para preparar el cuero cabelludo para recibir este aceite para que me crezca y bueno vitamina E que me olvidé de agarrarla la voy a ir a buscar bueno le voy a agregar para que me actúe como antioxidante con los aceites perfecto bueno ya les digo si lo quieren filtrar si no si lo van a poner en un en un con un pico atomizador si ustedes lo lo pueden filtrar con una gasa pero si lo van a poner como este es pico cremero a ver voy a sacar un poquito como es pico cremero va a salir igual el aceite no le va a hacer nada bueno miren ven lo van van a hacer masajes en el cuero cabelludo y les va a preparar el cuero cabelludo para recibir después el shampoo ya les digo lo van a dejar una hora y lo van a a lavar como de costumbre que lo pueden lavar con el shampoo este que les digo fortalecedor que les voy a hacer para la próxima semana que es con aloe vera que está bárbaro van a ver es muy bueno y también es para el crecimiento del cabello bueno como les digo siempre espero que lo hagan y a trabajar bueno espero que les haya gustado que les sirva pruébenlo y bueno después me cuentan necesitan un tiempo no es algo que es rápido pero se va recuperando el folículo bueno si todavía no se suscribieron al canal hazlo apretá la campanita así no te perdés ninguno de los videos dame un like compartí en redes sociales que todo me ayuda a crecer en el canal hasta la próxima que voy a hacer un shampoo también para el crecimiento que está bárbaro así que bueno nos vemos el próximo video chao chao chao